Noa, Noe, Noe, despierta mi amor. No, mami, déjame dormir cinco minutos más, por favor. Ay, venga, que hoy os vais a casa de la prima. Venga, Noa, tú también, no te hagas la remolona. Ua, mami, es que tenemos mucho sueño. Ay, claro, ayer dejó erga todo el rato y ahora, hmm, no os podéis levantar. Bueno, amiguitos, mientras estas dos hermanitas están aquí a ver si se levantan o no se levantan, os voy a enseñar las sorpresas que les tengo preparadas porque les van a encantar. Mirad, como hoy van a pasar el día en casa de su primita estrella y se van a quedar allí a dormir, les voy a preparar una bolsita con lo que necesitan para la noche. Y todo lo que les he comprado es nuevo. A Noe le encanta Frozen, así es que le hemos cogido una bolsita muy mona de Frozen, con Olaf, con Anna y con Elsa. Y sabéis que a Noa le gusta un montón Peppa Pig, así es que le he cogido esta bolsa que además me ha parecido monísima. Mirad, hasta brilla y todo. Esto le va a encantar porque le encantan las brillantinas. Y aquí el charquito donde salta también tiene purpurina, así es que estoy segura de que esta bolsita le va a encantar a Noa. Y después les he comprado un montón de cosas para meter en su bolsa. Pero a ver si se despiertan y se las puedo enseñar. ¡Noa, Noe, venga arriba que tengo sorpresas para vosotras! ¿Sorpresas? ¿Sorpresas? ¿He oído sorpresas? No hay nada que me guste más en el mundo que una sorpresa, mami. ¿Qué me vas a enseñar? ¿Qué nos has comprado? ¡Espera, espera! ¡Ay, Noe, qué impaciente eres! Vamos a despertar a la hermanita y lo veis juntas. ¿Pero qué es todo ese escándalo, Noe? ¡No me dejas dormir! ¡Despiértate ya, dormilona! ¡Que mami tiene un montón de sorpresas para nosotras! ¡Yay! ¡Sorpresas, sorpresas! ¡Nos encantan las sorpresas, mami! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Cuéntanoslo! Bueno, chicas, pues ya os lo voy a ir enseñando. Como hoy vais a pasar el día en casa de vuestra primita estrella, os voy a preparar lo necesario para la noche, ¿de acuerdo? ¡Sí, sí, mami! ¡Muy bien! Bueno, pues para ti tengo esta bolsa de Frozen. ¡Ah! ¡Frozen! 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 ¡Ay, mami! ¡Eres la mejor! ¡Tú sabes que lo que más me gusta en el mundo mundial es Frozen! ¡Sí, pequeñina! Pero bueno, se te pasará en algún momento, ¿no? Lo de Frozen y te gustarán otras cosas. ¡No, no y no! Bueno, vale. ¿Y a ti, Noah? ¿Sabes de qué es tu bolsa? ¡No! Solo veo que es rosa, mamá. Pero no sé de qué es. ¡Por fi, por fi! ¡Enséñamela, enséñamela! ¡Tarán! ¡Es de Peppa, Noah! ¡Ah! ¡De Peppa, mami! ¡Me encanta Peppa! ¡Cómo lo sabías! Bueno, te encanta Peppa y te encanta la purpurina, los brillantitos, todo eso, ¿a que sí? ¡Sí, sí! Bueno, ¿y qué nos tenemos que llevar a casa de la primita? Pues, mirad, mirad. Lo primero, os he comprado unos vestiditos nuevos. ¡Ah! ¡Vestido nuevo! ¡Vestido nuevo! Sí, sí, sí. Y os va a encantar porque huelen a frutas. Todo lo que os he comprado huele a frutas. ¡Ah! ¡Frutitas! ¡Qué guay! A ver, a ver... ¿A quién le encanta la piña? ¡Que me lo diga! ¡A mí, a mí! Sí, muy bien, Noe. Pues para ti tengo el vestidito de piña. Y mira, mira, Noah. A ti te he tocado el de manzana. ¡Me encanta la manzana! Vamos, a ver, ya sabía yo que te iba a gustar. Espera, que te lo voy a abrir. A ver, a ver si huele, ¿eh? Porque a mí me han dicho que todos estos vestidos y accesorios de frutitas de nenuco huelen. A ver, espera, que lo abrimos así. A ver, ¿lo vais a oler, chicas? ¡Sí, sí, sí! ¡Preparadas! Venga, huele, Noah. ¡Hala! ¡Pero qué bien huele, mami! ¿Me puedo comer el vestido? No, no es para comer. Solo que está perfumado y huele bien. Pero no nos lo comemos. ¿Qué? ¿Quieres olerlo tú, no, eh? ¡Sí, sí, sí, sí! Venga, huele. ¡Ay, me encanta! ¡Es súper genial! Sí, ¿verdad? ¡Mami, mami! ¿Nos podemos poner ya estos vestidos? ¡Es que son chulísimos! ¡Por fi, por fi, por fi! Eso, mami, ¿nos dejas ponérnoslos ya, por favor? Bueno, vale. Sí, si vais al baño, os laváis los dientes y os preparáis solitas, os los podéis poner ya, ¿vale? Que mientras voy a ir preparando yo la bolsa. Si hay alguna otra sorpresa, luego os la enseño. ¡Ay, gracias, mami! ¡Y nos vamos con nuestros vestidos! ¡Esto es el baile de la fruta! ¡Esto es el baile de la fruta! ¡Corre, corre! ¡Ay, chicos, qué emocionados que estaban Noe y Noe, ¿verdad? Pues ya veréis cuando vean todo lo que les he comprado de frutas. Mirad, estos son también chupetes perfumados. A ver, vamos a verlo porque cada uno tiene un color. A ver, que viene aquí cerrado súper fuerte. Así. Vamos a ver. No sé, no sé cuál van a elegir, ¿eh? La verdad. A ver, que lo sacamos. ¡Ay, mirad este! ¡Qué bonito es! ¡Qué monísimo este bebé! ¡Ay! Aunque parezca que Noe y Noa son ya mayores para llevar chupete, todavía les gusta un poquito para dormir. Así es que he pensado en regalarles este, que seguro que será el último. A ver, a ver. Mirad este. ¡Hala! Son casi iguales, pero con los colores cambiados. ¿Veis? Me pregunto quién cogerá el naranja, quién cogerá el rosita. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ya veremos. A ver. Bueno, también les he preparado, mirad, un paquete de pañalitos a cada una para por la noche. A ver, ¿vienen dos? Sí. Vienen dos en cada caja y me va perfecto ese tamaño porque me entra fenomenal en sus bolsitas de viaje. Y además me han parecido muy graciosos porque aparte de que me parece que este bebé me lo quiero comer, pues es que huele también a frutitas. Imaginaros un pañal que huele a frutitas. ¡Ja, ja, ja! Es genial. Bueno, pues voy a guardar uno aquí para Noa. Ah, no, esta es para Noe y esta es para Noa. Voy a ponerle este a Noa y este a Noe. Y ahora cuando vengan, bueno, pues que elijan, ¿vale? Y fijaos lo que les tengo de sorpresa para desayunar, que se lo acabo de preparar. Les he comprado también un biberón que huele a frutitas. Yo creo que Noe va a querer el verde, pero no lo sé. Y Noa seguramente va a querer el rosita. Así es que las voy a llamar porque esto se lo tienen que tomar ya, ¿eh? Chicas, ¿estáis ya preparadas? No, mami, no. Todavía no estamos listas. Es que nos queda un poquito. Pero qué susto me has dado, Noe. Bueno, venga, acabad pronto, por favor. Bueno, chicos, que parece que les queda un poquito. Ay, ya las veo aparecer. A ver, a ver, ¿qué dicen de todo esto? Esto es el baile de la fruta. Esto es el baile de la fruta. ¡Ah! Chicas, pero estáis guapísimas. ¿A que sí, mami? Estamos súper guapas. Nos encantan los vestidos nuevos. Sí, 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 sí. Pero tienes más sorpresas. No te habías dicho que tenías más sorpresas. Sí, Noe. A ti sí que te encantan las sorpresas, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Qué más nos has metido en la bolsa? Enséñanoslo. Bueno, pues ya les he enseñado a nuestros amiguitos que os he comprado unos chupetes nuevos. ¡Bien! ¡Toma! ¡Chupete, chupete! Ah, no. Bueno, si yo soy muy mayor, mamá, ya no llevo chupete. No disimules, Noe. Claro que llevas chupete para dormir cada noche que yo te veo. Y yo también lo llevo. Pero no pasa nada. Que no, no pasa nada, chiquitinas. Todavía podéis llevarlo si queréis. A ver, ¿qué color queréis cada una? Son casi iguales, pero mirad. Uno tiene la cinta fucsia, el otro verde. A ver, ¿cuál os combina mejor? Yo este, yo este. Mira, mira qué bien me combina con todo. Vale, mami. A mí no me importa. Me gusta mucho este con la cinta verde. Ya sabía yo, Noa, porque a ti te gustan los verdes y los azules. Me gustan todos los colores. Eso. Bueno, pues te lo puedo... Mira, ¿ves? Tiene una pinzita así y te lo podemos enganchar en el vestidito. Y así no lo perdéis, ¿vale? Aunque creo que para ir a casa de la tía os lo meteré en la mochilita. Pero bueno, os lo dejo coger porque sé que os hace ilusión. Y mirad lo que os he preparado. ¡Ay, sí! No me creo, por fin mi desayuno. ¡Ay, tenéis hambre, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, mami! Yo estoy un poquito cansada. ¿Nos podemos tomar el biberón? Están tumbaditas en nuestra cuna, por favor. Bueno, pues sí, me parece buena idea. Así yo acabo de preparar vuestras mochilas. ¡Uy, qué bien! ¡Piberón! ¡Yupi! ¡Ay, qué rico está! ¡Clup, clup, clup! Noa, no te lo tomes tan deprisa, por favor. Es que no puedo parar. Pero mirad, chicos, si se ha bebido toda la leche. ¡Ay, madre mía, qué glotona! ¡Qué bien huele, mami! Mirad, chicos, me encantan estos biberones porque son mágicos. Si les doy la vuelta... ¡Uh! Se llenan otra vez. ¡Hala! Ya lo tengo preparado para metérselo en su bolsita. Vamos a acabar de montarlas. Vamos a ver. Aquí iba todo lo de Noe. Biberón, su chupete lo lleva puesto. Ahora se lo metemos. Y los pañalitos para la noche. Y por aquí tenemos todo lo de Noe. Su biber, su chupe y sus pañales. ¡Hala, chicas! ¡Ya estáis listas! ¡Justo a tiempo que viene a buscaros vuestra tía! Si no quieres perderte ninguna de nuestras aventuras, ¡suscríbete a nuestro canal! ¡Super Babylandia! ¡Speak! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!